No al estilo mío, sino al estilo del negro más lindo que tiene el vallenato Oye Farucho, como suena tu disco bebé Ay, porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Ay, porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Y pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Y pero no sabiendo que yo soy el hombre que tengo mi vida bien asegurada Y yo no tengo plata, es la verdad ¿Para qué plata si eso no es nada? Oye Edwin Y yo no tengo plata, es la verdad ¿Para qué plata si eso no es nada? Ay, porque la gente vive criticando que no tengo plata, que no tengo nada Luciano Alejandra Tú eres los honros de City Manzano Te amo a Cristadora Y te cuido Vamos muchachos ¡Hey!